Hola mis amigos de Teleguía, soy Mauricio Hoffman, les quiero enviar un abrazo, un saludo cordial y afectuoso, ha sido una experiencia diferente, la he disfrutado muchísimo y les agradezco esta oportunidad, así es que un abrazo y espero que les guste este trabajo. Soy casero, no digo que a un 100% pero creo que uno tiene que buscar un equilibrio toda su vida, entonces así como me gusta la fiesta también me gusta estar en la casa, pero disfruto en lo personal más el tiempo que estoy en la casa. En una relación amorosa yo soy romántico sin ser cursi, de alguna manera soy como los amantes a la antigua, me gusta abrir la puerta, ser caballeroso, ser detallista, de repente enviar un mensaje, hacerle saber que estoy pensando en ella. Soy muy entregado, cuando me entrego me entrego al 100% y me enamoro profundamente. Desde luego que hay un antes y un después de Bailando por un Sueño en la primera temporada donde fui participante, fue un fenómeno, es un programa que aquí causó revuelo, una extraordinaria producción de Teletica y se me dio la oportunidad de participar en ella. La gente disfrutó tanto el programa y al parecer les gustó la manera de bailar. Creo que todos y aún más trabajando en un medio de televisión tenemos que cuidar la apariencia física. Siempre he dicho, no es lo más importante, pero sí hay que cuidarla. En mi caso personal yo me cuido nada más yendo al gimnasio. Yo voy, trato, o la disciplina que tengo es de ir por lo menos tres veces a la semana. Si puedo ir más bien, si no fui los tres fui menos, pues bueno, pero trato por lo menos de ir mínimo tres veces a la semana al gimnasio. Para comer, nunca he podido cuidar. Así como hacer dietas rigurosas o horas de comida, soy la persona que peor come. Creo que sería muy difícil para mí ahorita decirme, hubiera dedicado a tal cosa. Yo crecí en un ambiente rodeado de cámaras y televisión. Me acostumbré a esto. Decidí intentarlo y me enamoré de la televisión. Así es que creo que ahora sería muy difícil para mí poder pensar en alguna otra profesión o en qué me hubiera dedicado si no hubiera hecho esto.